Arrancás el domingo de la mejor manera Sí, sí, muchas gracias La verdad que muy firme el auto Una excelente largada Y después no me quedó otra que clasificar todas las vueltas Dar lo máximo en mí y del auto Para hacer una serie rápida Y tratar de largar en primera fila a la final Clave el momento de la largada Y también la primera vuelta en sí Porque la diferencia necesaria Como para que no te puedan agarrar la succión Sí, fue muy clave la largada Y hacer una buena primera vuelta Rapidísima, tratar de escaparme de Manuel Que no me agarraran la chupada a la vuelta siguiente Y bueno, de ahí me dediqué Pura y exclusivamente a clasificar todas las vueltas Hacer un ritmo rápido, parejo Y tratar de hacer un tiempo bajo en la serie Que me permita largar en primera fila a la final ¿Dónde notaste la clave del Toyota Para esta primera parte de la fecha Para esta serie y lo que puede ser la final? Siempre el auto traccionó muy bien y frenó muy bien Y creo que la tracción es importantísima De hecho gano la largada por eso Así que el auto tiene esas dos cualidades muy buenas Con respecto al ritmo y teniendo en cuenta Lo que va a ser la final Con la duración, con lo que fue la serie ¿Algún cambio para el auto o se queda igual? Evaluaremos con el equipo Creo que el auto va bien así No ha caído el ritmo en seis vueltas Así que estamos muy bien para la final ¿Qué restará ahora? El domingo pensar en lo que va a ser La largada de la final Parte importante y después las primeras vueltas Intentar correr la final como lo he hecho en la serie Intentar ganarla O pelear por un podio Y poder sumar puntos gruesos Recuperar un poco de terreno que hemos perdido en termas Bueno Fabricio, que sea una buena final Y gracias por pasar por Mundo Sport Gracias, hasta luego